Buenas tardes, vamos a ver un método para solucionar y entender cómo se resuelve este problema o este tipo de problemas. Nos habla de un camión que transporta 12 cajas, que tiene 12 cajas más pequeñas y a su vez cada una de estas 12 cajas tiene otras 12 cajitas, cada una de estas cajitas tiene 12 bolsas y cada bolsa tiene 12 mantecadas. Entonces son muchos números, lo primero que vamos a hacer para entender el problema, no solamente para solucionarlo, para ver cómo se comporta este problema, vamos a cambiarlo por un enunciado más sencillo. Yo voy a decir que tenemos un problema distinto, vamos a decir que hay un camión que transporta dos cajas y que en esas dos cajas hay otras dos cajas y que en esas dos cajas hay dos mantecadas en cada una, que básicamente lo que hicimos fue quitar de estas cantidades de 12 a 2 y solamente dejar tres cajas, ok? Entonces dijimos, vamos a suponer que tenemos dos cajas que tenemos dos cajas, una caja, dos cajas y que esas cajas a su vez contienen dentro dos cajas más, una caja, dos cajas y para esta una caja y dos cajas y que a su vez cada cajita de estas tiene dos mantecadas, una, dos, una, dos y para estas dos cajas lo mismo, una, dos y una, dos. Entonces, si pueden ver, es el mismo tipo de problema, solamente que redujimos el número de cajas de 12 a 2, ok? Entonces aquí sí nos combino o fue buena idea hacer los dibujos de las cajitas y de las mantecadas porque queremos explicarlo con un número más pequeño, ok? Entonces al final vamos a responder la misma pregunta, ¿cuántas mantecadas tendríamos en total? Pues es bien sencillo porque aquí podemos contarlas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, vean que si yo hubiera tomado el número de las primeras dos cajas y lo multiplicaba por el número de las segundas dos cajas multiplicado por el número de mantecadas que había en cada una de ellas, recuerden que el anunciado que nosotros reescribimos decía que tenemos dos cajas y que esas dos cajas a su vez tienen dos cajas cada una y que esas dos cajas a su vez tienen dos mantecadas cada una y el resultado nos dio al final después de contar todas las mantecadas 8, pero si multiplicamos dos por dos son cuatro por dos aquí también nos da 8, entonces es el mismo resultado pero sin la necesidad de hacer todo este diagrama y a su vez este diagrama tiene un nombre, este diagrama se llama diagrama de árbol, ok? entonces si hacemos esto mismo multiplicar dos por dos por dos que nos dio 8, si lo hacemos con este ejemplo multiplicaríamos 12 por 12 por 12 por 12 por 12 y eso nos da como resultado 248.832 mantecadas que son las que contienen total de todas las cajas que van unas dentro de otras para la pregunta 2, cuál es la manera más breve de expresar la operación que resuelve este problema pues esta es una manera más simplificada, sin embargo aquí vamos a introducir el concepto de potencia si se fijan siempre se repite el número 2, entonces yo lo puedo escribir así, 2 porque siempre se repite y cuántas veces se repite ese número 2, vamos a ver una vez, dos veces, tres veces, entonces ese número 3 yo lo escribiría aquí arriba más pequeñito y a este número 2 yo lo llamaría base y a este número que está arriba yo lo llamaría exponente y eso recibe el número 3, entonces 2 elevado a la 3 o 2 elevado al cubo, vean la base es porque siempre se repite el número 2 y el número 3 es porque se repite tres veces y esto es exactamente lo mismo que multiplicar 2 por 2 por 2 o sea 2 multiplicado tres veces y eso es igual a 8 y esa es la manera más breve de expresar cómo se resuelve el problema ya para terminar les voy a dejar esta definición que nos dice las potencias son una operación matemática entre dos términos aquí lo podemos ver aquí lo podemos ver entre dos términos uno denominado base que es esta y otro denominado exponente que es esta entonces con esta introducción al tema o al significado de perdón al concepto de potencia damos por terminada la clase y nos vemos el día de mañana y y Gracias por ver el video.